Damos que más de 8 mil kilos de pescado fueron ofertados y a muy bajo costo para afrontar el alza en el precio de este vital producto que se viene registrando desde hace unos días. La escasez del pescado en los mercados y la subida en los precios a causa del oleaje anómalo en todo el litoral peruano hizo que la Sociedad Nacional de Pesquería desplegara la campaña Pescado Solidario, una oportunidad en la que el público pudo conseguir este alimento a precios accesibles. Nuestra solidaridad con los pescadores personales que no están pudiendo salir a pescar, en vista de ello no ha habido la oferta suficiente y entonces las empresas pesqueras como Andesa, Austral, Haiduc, Diamante y Taza han hecho un esfuerzo por poder llegar hasta varios puntos de la capital, estamos en cuatro puntos de la capital con pescado barato. La campaña se realizó en los distritos de Breña, Independencia, Ate y Ponte Piedra con la venta de 8 mil kilos y 20 mil conservas de caballa congelada, productos cuyos valores nutritivos son los mismos que el de un pescado fresco. La caballa además es un pescado que tiene ácidos grasos, es decir el omega 3, entonces es muy buena para temas neurológicos, para temas cardiovasculares. Hay economía, pues el ingreso que tiene, conviene venir a comprar, me estoy surtiendo para todo, para mi familia. ¿Y qué está llevando por ejemplo? Caballa, estoy llevando mis ocho latitas, ya tengo para unos cuatro días. Sí, esto es un buen precio, cinco soles, dos latitas, que es bastante importante y sobre todo caballa, que es un alimento nutritivo. Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, afirmó que de continuar el desabastecimiento por el mal tiempo, programarán nuevas campañas en otros distritos de la capital.